La destacada raquetista michoacana Carla Urrutia se encuentra concentrada en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como parte de la preparación rumbo al Campeonato Nacional de la Especialidad. El entrenador Gerardo Figueroa dijo que en dicho certamen se conformará la selección que representará a México en futuras contiendas de carácter internacional, de ahí que recibió el llamado de la Federación Mexicana para integrarse a la preselección. Este año van a ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Barranquilla, Colombia a mediados de julio y Carla Urrutia se va a jugar más o menos como en marzo, abril en el Selectivo Nacional su pase para ir a esos Juegos. Gracias a su excelente nivel competitivo Carla siempre ha estado presente en los últimos eventos internacionales como han sido los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, lo que la han colocado en la mira de la Federación Mexicana. Él sacó dos medallas de oro en los pasados Juegos Centroamericanos, hace cuatro años en Veracruz, entonces esperemos que siga por ese buen camino y pues va muy bien, va entrenando, va saliendo algunas lesiones, pero esperemos buenos resultados de ella. La atleta se ha convertido en la mejor jugadora de alto rendimiento del estado en la historia y ahora va por un nuevo reto. Ha tenido medallas en Juegos Panamericanos, en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto, obtuvo por ahí dos bronces y en Juegos Centroamericanos ha sacado algunas medallas de oro, de plata y también fue multiganadora de Olimpiada Nacional, también ganó muchas medallas como unas 6, 7 medallas de oro o 20 medallas en total en la Olimpiada Nacional Juvenil. Juegos Panamericanos